Esto me ayudó a ser creadora de contenido en Venezuela, un tipo estuche por decirlo así que hice para mi teléfono Esto lo usaba por allá como en el 2013 más o menos para sacar el teléfono del barrio porque aquí robaba muchísimo Hasta en hueco hice para la cámara para grabar en esos lugares donde no lo permitían Muchos de mis vlogs en YouTube los grabé con estas herramientas así que nada te detenga de ir por lo que quieres